¡Hola! ¡Muy buenos días mis queridos peques, queridas familias, queridas colegas! Mi nombre es Daniela de Tolosa Díaz, soy la seña de música y la clase de hoy se llama Un delfín, delfín sin fin y suena así, escuchen Y ahora sí, vamos a escuchar nuestra canción Un delfín, delfín, sin fin sale por aquí, se esconde por allá Un delfín, delfín, sin fin sale por aquí, se esconde por allá 等os saltos, qué santa que al final ya se ganó Tantos saltos que saltó Que al final ya se cansó Ya llegó la hora de ir a dormir Ya llegó la hora de ir a dormir La soñar Así vamos a hacer esta canción, pero usando la tela Hoy me va a acompañar Canela, que tiene 12 años Pero le encanta todavía jugar con la tela ¿No es cierto? Sí Así que esto va para Cami y Karina Que la semana pasada me mandaron curucha con telito Y yo dije, esas extrañan a tela Así que, canción con tela para ustedes Un delfín, delfín, sin fin Salta por aquí, se esconde por allá Un delfín, delfín, sin fin Salta por aquí, se esconde por allá Tanto salto que salto Que el delfín ya se cansó Tanto salto que salto Que el delfín ya se cansó Ya llegó la hora de ir a dormir Ya llegó la hora de ir a dormir La soñar Y ahora sí, la vamos a hacer con las maracas Entonces Ahora sí, vamos conmigo Un delfín, 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 sin fin Salta por aquí, se esconde por allá Un delfín, delfín, sin fin Salta por aquí, se esconde por allá Tanto salto Tanto salto que salto Que el delfín ya se cansó Tanto salto que salto Que el delfín ya se cansó Ya llegó la hora de ir a dormir Ya llegó la hora de ir a dormir Estás adentro También pueden usar solamente la tela O, por ejemplo, también podrían ser con porras Cada niño va a cantar lo que pueda La idea es ir viendo Cómo van creciendo semana a semana Así que bueno, les mando un muy muy fuerte abrazo Y espero que la disfruten mucho Chau chau Hasta la semana que viene Gracias Chau